hola qué tal amigos y aquí volvemos con el siguiente vídeo que es de unas galletitas exquisitas de cacao que quedan fantásticas con avena y verán qué facilita son y son súper exquisitas y a continuación tenemos nuestros ingredientes y tengo una taza o 250 gramos de avena molida que la licuena molí en la licuadora tengo tres cucharadas de salsa de piloncillo que les voy a poner un enlace directo de esta salsa que queda exquisita es como un caramelo claro con todos los nutrientes del piloncillo que es de los azúcares los que más nutrientes y más puro es y tenemos un huevo tenemos cuchara y media de cacao tengo tres cucharadas de ajonjolí tostado endulzado en miel pero lo puedes sustituir por cacahuate horneado y triturado en trocitos pequeños que los puedes triturar en un procesador o con un martillito sobre una bolsita puede ser también cacahuate con sal pero sin grasa con un toque de sal también lo puedes agregar tenemos dos cucharadas de aceite de coco un cuarto de cucharadita cafetera de polvo para hornear y tenemos un perdón un alito en forma de flor para nuestras galletas que sea que tengas en casa una tapita lo que sea que se te acomode al cual y un de aceite para que salga perfectamente bien nuestra masa que a continuación el paso a paso y muy bien vamos a agregar en este bolos secos que es nuestra avena molida nuestro ajonjolí que podría ser el cacahuate si no encuentras el ajonjolí tostado con un toque de miel nuestro cacao cuchara y media recuerden todos los secos cuartito de polvo para hornear mezclamos todo esto bien mezclado es son muy rápidas de preparar y son deliciosas recuerden tienen muchísimos beneficios y beneficios del cacao que es excelente muy bien ya una vez que tenemos perfectamente nuestra mezcla vamos a agregarle lo que viene siendo el este aceite de coco con dos cucharaditas vamos a agregarle el huevo mezclamos vamos a agregarle esta cucharada de receso de piloncillo tres, una, van a ser tres dos que le va a dar un toque acaramelado nuestra preparación es excelente y muy bien mezclamos y muy bien aquí lo que voy a usar con mis manos bien lavadas voy a amasar un poco y si llegas a necesitar más humedad puedes agregarle otra cucharadita de salsa de piloncillo si crees aquí es donde lo puedes probar y ver qué tan dulce queda si todavía le falta otro tono puedes utilizar otra cucharadita más para que nos quede perfecta nuestra masa y si queda perfecta y está muy seca le puedes agregar unas gotitas de leche nada más pero primero hay que amasar bien para ver si ya está muy bien aquí estamos amasando le agregue otra cucharadita de la salsa de piloncillo deliciosa así que son cuatro las que llevan esta porción y vamos a amasar muy bien esta le agregó unas leves gotitas de leche no es mucho simplemente para que se haga más compacta y homogénea nuestra masa y muy bien y vamos a seguir amasando hasta que este nos queda perfecta y muy bien nuestra masa la dejé así cilíndricamente después del amasado y la dejé reposar unos 15 minutos aquí tengo una bolsa de plástico que la partí por mitad vamos a poner nuestra masa vamos a cubrirla con la otra mitad y con nuestro rodillo vamos a aplanar vamos a empezar poco a poquito a planar esta masa que nos va a quedar estupendo para hacer un rectángulo delgadito para preparar nuestras galletas aproximadamente de unos medio centímetro más o menos de grosor y ya la tenemos es un poquito menos de medio centímetro el grosor es a tu elección y perfectamente ahora con nuestro cortador que tiene aceite por dentro vamos a cortar nuestras galletas exquisitas y muy sanas deliciosas galletas de flor ahora que viene la primavera son excelentes super nutritivas y antioxidantes por el por nuestro cacao y el poder de la avena que baja el colesterol y es excelente y así vamos a hacer hasta terminar toda nuestra masa y muy bien aquí tengo una charola en la cual le puse mantequilla porque es mucho más fácil de despegar y abre la molida y vamos a agregar nuestras galletitas que ya están listas claro que lo que sobre se vuelve a amasar y se vuelve a sacar más galletas recuerden no se desperdicie absolutamente nada y así le vamos a hacer hasta terminar y muy bien se va a 180 grados durante unos 15 minutos aproximadamente en cuanto veamos que cambie de color que lo veamos cosito significará que ya está muy bien y ya tengo el horno precalentado de hace 15 minutos introducimos cerramos y programamos nuestro tiempo de 15 a 20 minutos en cuanto vean que cambie de color y se ve que está cocidito significará que ya está bueno ya salieron nuestras galletas fantásticas de avena y cacao vean que deliciosas nos quedaron están súper crujientes con un gran sabor a salsa de caramelo y ajonjolí tostado que igual le queda el cacahuate en trocitos igual queda con un excelente sabor y vamos a probar estas exquisites exquisitas están crujientes y deliciosas y muy bien yo soy Gaby Light espero que sigan viendo mis videos se suscriban a mi canal aquellos que no lo han hecho para estar juntos viendo estas recetas súper ricas y saludables que a todos les encantará hasta pronto amigos y muchísimas gracias espero seguirnos viendo en el siguiente video adiós amigos adiós amigos adiós 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 adiós